Seika Moza, reina de Qatar. Política audaz, mujer de negocios y madre de siete hijos. Estaba destinada a quedarse en casa y llevar burque, pero no aceptó esta situación. Seika Moza rompió todos los estereotipos sobre las mujeres orientales. ¿Cómo se convirtió la hija de un preso en la mujer más influyente de Oriente? ¿Cómo consiguió eclipsar a su marido, convertirse en un icono de la moda y salvar a 10 millones de niños en todo el mundo? Suscríbete al canal, te dejas un like. Empecemos. En las dos últimas décadas, Qatar se ha convertido en uno de los países árabes más liberales. Esto ha afectado especialmente a las mujeres qataríes. Ahora tienen derecho a votar, conducir y vestir de forma menos estricta que en los estados musulmanes vecinos. Se les ha dado la oportunidad de ocupar altos cargos en el gobierno en pie de igualdad con los hombres. Y no es solo el gobernante varón quien está detrás de esta maravillosa transformación del país, sino también su asombrosa esposa, Seika Moza. Por eso en 2007 la revista Forbes la incluyó entre las 100 mujeres más influyentes del planeta. ¿Cómo lo ha conseguido? Empecemos por el principio. Muzabind Nasser nació el 8 de agosto de 1959 en la ciudad costera de Alcor, en el norte de Qatar. Su padre era un exitoso hombre de negocios y político que se oponía al gobernante de turno. Reclamaba un reparto justo de la riqueza entre todos los habitantes del país. Fue encarcelado por sus opiniones opositoras. Tras su liberación en 1964, trasladó a su familia a Kuwait por miedo a la persecución. El padre desempeñó un papel clave en la formación de la personalidad de su hija. Enseñó a Moza no solo a respetar las tradiciones musulmanas, sino también a aprender y crecer constantemente. El padre quería que sus hijos crecieran como personas cultas y los envió al Reino Unido. Tras terminar sus estudios en el extranjero, Moza regresó a su país para cursar estudios superiores. Era una decisión arriesgada, dado sus antecedentes y la actitud hacia las estudiantes en Qatar. Pero a Moza no le asustaban los retos. A los 18 años se matriculó en el Instituto de Qatar. Y poco después tuvo lugar un encuentro que marcó el resto de su vida. La inteligente y guapa estudiante atrajo la atención del príncipe heredero de Qatar, Ahmad bin Khalifa al-Tani. Sin embargo, no fue fácil ganarse el corazón de la muchacha, porque fue el padre del príncipe quien envió a prisión al padre de Moza. Pero Moza se dio cuenta de que Ahmad era muy diferente del jeque gobernante, tenía opiniones más progresistas y también quería cambiar su país. Sus intereses comunes los acercaron. Y cuando el príncipe heredero le hizo una oferta a la hija del enemigo de su padre, ella no pudo rechazarla. Así es como Seika Moza entró a formar parte de la familia real de Qatar. En los años siguientes, aprendió los entresijos de la etiqueta palaciega, dio a luz a siete hijos e incluso se hizo amiga de las otras dos esposas de Ahmad. Parecía que Moza se había convertido en una de esas mujeres musulmanas destinadas a pasar la vida a espaldas de su cónyuge. Pero no fue así. En primer lugar, Moza continuó sus estudios. Se licenció en cinco universidades de diferentes especialidades. Ya entonces, el príncipe heredero empezó a distinguir a Moza de las demás esposas. Admiraba su sabiduría, valentía y diligencia. Además, Ahmad empezó incluso a escuchar la opinión de su esposa, algo muy poco habitual en las familias árabes. Muchos historiadores y periodistas creen que Moza desempeñó un papel importante en lo que ocurrió en Qatar en 1995. En aquel momento, el índice de apoyo público al gobernante de Qatar, el jeque Khalifa bin Ahmad al-Tani, se tambaleaba. Así que su hijo decidió aprovechar el momento para dirigir el país hacia la prosperidad. En el verano de 1995, cuando el jeque se fue de vacaciones a Suiza, su hijo Ahmad se proclamó gobernante de Qatar. Fue un golpe incruento que abrió una nueva página en la historia del estado. Cuando Khalifa bin Ahmad se enteró del golpe, repudió públicamente a su hijo e intentó sin éxito recuperar el poder. Vivió muchos años exiliado en Francia y solo pudo regresar a Qatar en 2004, tras reconciliarse con su hijo. El nuevo gobernante de Qatar, Ahmad, introdujo muchas reformas económicas y sociales y aprobó una nueva constitución. Aumentó la producción de gas natural. Esto convirtió a Qatar en el país con la renta per cápita más alta del mundo. Cuando Ahmad llegó al poder, su esposa, Seika Moza, fundó la Fundación Qatari para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo Comunitario, que dirige desde hace más de 25 años. La fundación ha abierto sucursales de universidades de renombre mundial y ha facilitado el acceso a la educación a todos los qataríes. En 2003, Seika Moza se convirtió en enviada especial de la Unesco para la educación. También fundó la Educatione Babal Foundation, que ha ayudado a 10 millones de niños desfavorecidos a recibir una educación. Seika Moza ha viajado a muchos países pobres. En Bangladesh, donde hay constantes inundaciones y la población es muy pobre, se han implantado las escuelas flotantes. Cumplen una doble función. Sirven de autobús escolar y de aula para aprender. Los niños estaban increíblemente contentos de aprender. Al fin y al cabo, sus padres no tenían esa oportunidad. En la Franja de Gaza, Moza ha visto la dura vida de la gente cuando hay bombardeos constantes y los padres se preocupan por sus hijos cada vez que van a la escuela. En Kenia, visitó un campo de refugiados donde 168 niños de entre 6 y 20 años recibían educación en una única aula casi sin suelo ni paredes. Para todos estos niños y sus padres, Seika Moza fue un rayo de luz en la oscuridad. Esta mujer asombrosa les dio oportunidades con las que no habrían podido soñar. Poco a poco, Seika Moza se convirtió en una de las figuras públicas más influyentes de Oriente y recibió muchos premios prestigiosos. Acompañó a su marido a recepciones internacionales e incluso viajó sola al extranjero, algo que las mujeres de la familia real qatarí nunca podrían permitirse. En el mundo árabe, esta mujer es admirada e irritada a la vez. Ninguna de las esposas de los monarcas aparecía en público con tanta frecuencia como Moza. Su estilo elegante y su gusto refinado son admirados por los diseñadores europeos. Pero a los musulmanes no deja de molestarles que lleve vestidos que realzan su figura y se cubra la cabeza con un turbante, dejando al descubierto su rostro y su cuello. Aunque muchas mujeres del mundo árabe la consideran un innegable icono de estilo. Su guardarropa incluye trajes de Chanel, Jean-Paul Gaultier, Valentino y otras marcas internacionales. Ella misma confecciona sus locs y no recurre a estilistas. Seika Moza, como una mujer sabia, se ocupó de su futuro por adelantado. Mientras su marido estuviera al frente del país, sabía que estaba a salvo. El heredero al trono era el hijo mayor de Amad de su primera esposa. Moza no podía permitir que se pusieran en peligro sus años de trabajo. Así que insistió en que su marido cambiara el nombramiento de un futuro sucesor. De hecho, Moza le convenció para que nombrara príncipe heredero a Tamim, el hijo que tenían en común. Y el jeque dio realmente un paso tan increíble para complacer a su amada esposa. En 2013, Amad abdicó en favor de Tamim y se retiró de la escena política. Sin embargo, la jequesa Moza sigue sirviendo a su país y a la comunidad internacional. No cabe duda de que su hijo escucha los juicios de su madre tanto como lo hizo en su día su padre. Los analistas políticos afirman que Moza ha conseguido algo increíble crear un matriarcado de facto en un país patriarcal. Después de que su marido se retirara y cediera el poder a su hijo, sigue siendo considerada una de las mujeres más poderosas del país y del mundo. ¿Qué opinas de Seika Moza? ¿Te encanta o te molesta? Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal. Hasta la próxima.